Voy a meterme en el vagón del metro, si puedo. Ya me están disparando a través de la columna, tío. Estoy flipando. Voy a ponerme... Y voy a ir. Hay uno en el vagón y el otro ni me ha cubierto, tío. Somos tres en el punto y no me ha cubierto ninguno. Y me ha matado un tío. Ah, el árbol. La escopeta que atravesa el escudo. Pues no lo sé. Ah, o se lo ha metido dentro del escudo. Charly, asegurado. Esto hay que correr aquí. Hay uno invisible por acá. Ahí me mató el invisible o quien me mató. No sé, uno por atrás. Cago en la puta. Vale, lo bueno. Si le mantenemos la partida a Zeus, ganamos. Pues lo intentaremos. Estoy intentando cubrir aquí donde estabas. Y ahora me ha tirado una granada. Vale, puta. Tengo que meterme en el vagón, tío. A ver si puedo meterme en el vagón. Toma. Tres tiros, los tres en la cabeza. ¿Tienes escudo? Sí. Póntelo. Y nos metemos hacia el escudo. Mira, ahí... Vale, muerto. Te he salvado el cuello, tío. Vale, espera, me acerco. Vale, ven. Nos metemos por el vagón y ahí controlamos. Vale. Hay uno dentro del vagón. Tres, dos, uno... ¡Ya! Dale otra vez a la M. Dale, se termina. Vale. Voy detrás tuyo. ¡Hostia! ¡Eh! ¿Pero a quién me ha matado, tío? Había uno de la auto tuya, a tu izquierda. Y no lo he visto. ¡Me mato a traiciones! Me he metido en el escudo. Al final me he metido. Vale, vale. Buena, buena, buena. Voy de camino. Bueno, por lo menos no he muerto en vano. Joder, me he quedado sin bal. Ay, Dios mío. Joder. Aquí está, dentro del vagón. Sí, hay uno dentro del vagón. Pero lo de siempre. A ver, tengo la puerta del vagón cubierta. Estoy ya contigo aquí. ¡Mierda! Me han detectado. ¿Dónde vas tú, melón? Pues me he metido en el vagón otra vez. Vale. Estoy detrás tuyo, en el suelo. ¡Joder! Joder, ya me han detectado. A ver, si pasa por el vagón me lo va a ver. Te cubro la espalda. Vale. Ahí hay uno. Hay uno por ahí. Ah, no, que es el tiki-taka este. ¿Tiki-taka o toco mocho? Si quieres avanzar, te ponte donde estoy yo y te pongo a un segundo lado. Voy a ponerme el escudo. Voy a ir detrás tuyo. Otro muerto. Vale. A ver, aquí hay uno de izquierda. Vale. Activo el escudo yo ahora. Venga, venga, hombre, tío. Ese, ya va, va uno. Vale, ya me lo he cargado. Me ha matado a través del escudo. O sea, ese sí que no estaba dentro del escudo y me ha matado. Me estoy metiendo hasta la subguarita. Bien, 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 bien. Voy a intentar volver a llegar. Claro, es lo que no sé si voy a conseguirlo. ¿Cómo cojones me puede matar fuera del escudo? Me cago en la puta. Me he quedado sin munición. Joder. Tiene que haber recargado antes de meterme en el follón ese. Vale, todos muertos. Joder, con lo que había avanzado. Ya te digo. Es un fallo de no haber recargado cuando tiene que recargar. Vale, puede pasar a cualquiera, tío. Estoy ya escondido yo en el vagón. ¿Es en el vagón? Por vaya. Sí. Conforme entran dentro me los puedo cargar. ¡Pum! ¡Mierda! Pero, ¿desde dónde, coño? ¿Dónde está? ¿No? No te ha llegado. Es invisible. Tienes que pensar que se pone invisible. Otro. Me he cargado el otro. Bueno, pues voy para allá otra vez. Pero tendría que haber, de todas formas, la forma, la medio sombra esa se ve. Sí, pero a veces tienen que estar atentos. Te espero aquí, ¿vale? Vale, voy para allá. Aunque me da, no sé si hay otro acceso aparte de la puerta del primer vagón. No sé si se puede entrar. O la ventana, a lo mejor. Podría recargar. A ver, se puede recargar. Vale, me pongo detrás tuya cubriendo la espalda. Yo ahora voy para acá. A ver, te. Para acá. ¿Para cariño? Esco mío. Está muy bueno, ¿eh? No para nada. No para nada. Me pongo el escudo y voy a avanzar para el antemodal. Señor alo mío. Hay uno, dos. Voy a avanzar. Cuidado, espera, espera, espera. Vale, muerto uno. No, no tú me digas, aguanto. Vale. A ver. Tres, dos, uno. Vamos. Vale. Ahí uno se ha metido a tu derecha, ¿eh? Vale. Zeus, cuidado a tu izquierda. Atrás. Ah, tarde. Pero me he cargado a dos con la granada, tío. Qué mal, qué mal lo he hecho con la de escudo, yo. Qué mal, qué mal. Pero bueno. Ya me he cepillado. Ya tiré una granada abajo donde está su respawn y me he cargado a dos. ¿Qué bajo? Por la derecha. Mismo. No nos va muy mal por ese lado hoy. Hay que tener cuidado que a veces salen de contra aquí. Sí, pero tú y... Creo que casualidad es infectado. La verdad es que sí. Esta partida que lo voy a hacer. No, no, ya, sí. Muy mal lo tendríamos que hacer ahora para... Yo escudo la... Bueno, ya estábemos. Overtime. Overtime. Delta. Delta, secure. Overtime. Delta, secure. Vale, vamos para adelante. Pongo escudo. No, no tengo escudo. Vale, lo pongo yo. Por aquí no hay nadie. Nada. Bien. Por acá. Bueno, bueno, bueno. Hay otro. Otro muerto. Se ha escapado uno por la izquierda, ¿eh? Sí. Y se me acaba el escudo. Guau, tío, por la espalda. Mira, a tu derecha. Ya, ya, ya. Me lo quedo. Uf, me lo mando. Pero a mí me mató. Me mató un disparo en la muñeca, tío. Yo no sabía que uno se podía morir si te pegaban un tío en la muñeca. Ostras, estoy a la otra punta del mapa, ¿eh? O sea, que de aquí a que pueda llegar. Ah, pues no, no estoy tan lejos, ¿eh? Estoy cerca de ti. A ver. Vale. Estoy llegando, ¿eh? Hay uno abajo, ¿eh? Mierda, por la espalda, por la espalda. Detrás tuya, detrás tuya. Cuidado. Ah, que me tenía uno ahí. Me hago en la puta. Nada, pero esa es nuestra, tío. Vamos para allá. Estaba disparando también al que estaba allí, al que le disparabas tú. Pero cuando me di cuenta, había uno detrás, en el panel de control. Yo lo vi hasta la E, vamos a pillar ya. Sí, ya no tienen capacidad de reacción. O sea, ya no pueden. Ya cuando ya pasas el vagón, igual cuando el diferente, cuando pasas y te suben las escaleras, es muy complicado. Sí, que eso pueda remontar nada. Parecía nada. Sí, señor. Mira, 77. Va. Los otros años, todos, fuera muy poco los otros. Se ve que han dicho, pues, nos están machacando aquí. Se han reconectado. Ya ves. Bueno. Gracias.